Manga 103, Mayeron Odato, Felipe Montalvo, número 4, Daniel Arturo Belatio, número 313, Wilber Andrés Otaro, número 106, Daniel Felipe Nozaro, número 157, Sebastián Manzano, número 314, y Juan David Milagro, número 48, aquí viene el terremoto Belatio para la primera posición, el 106, Número Andrés Otaro, número 4, viene Manzano, se va a ser perseguir por la tercera posición, el 106, Número Andrés Otaro, número 106, Daniel Martín, número 4, Daniel Martín, ¡Gracias!